Reporte Senasa Microinformativo del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria Reporte Senasa Detección de Insectos Portadores de HLV Detección de Insectos Portadores de HLV El Senasa detectó recientemente la presencia de insectos portadores de Wanglongbing en la provincia de Entre Ríos, al norte del macizo del río Uruguay. El hallazgo se produjo en el marco de las acciones que realiza el organismo en el Programa Nacional de Prevención del HLV. Si bien la ocurrencia de esta detección en las zonas productivas muestran aún niveles bajos, ya que no se han observado síntomas en las plantas en estas áreas, el Senasa recuerda la importancia de monitorear regularmente las plantaciones cítricas y contactarse de inmediato con el organismo para la toma de muestras y demás medidas de prevención. Las vías de comunicación son el 0800-999-2386, el correo electrónico alerta-hlv-arroba-senasa.gov.ar y la aplicación para Android, alertas Senasa, disponible en Play Store. Cerezas y uva de mesa argentinas a Tailandia El Departamento de Agricultura de Tailandia auditó el sistema de control de exportación de cerezas y uva de mesa de la Argentina para la apertura de ese mercado. La comitiva auditó establecimientos productivos, plantas de empaques y frigoríficos en las provincias de Río Negro, Mendoza y San Juan. Visitó laboratorios de la red oficial, la bioplanta de producción de insectos estériles, algunas barreras sanitarias y verificó trampas urbanas y en zonas de producción. En la reunión final, los expertos del país asiático expresaron su conformidad con las inspecciones realizadas y con el sistema de control implementado por el organismo. La implementación del Programa de Erradicación y Control de la Mosca de los Frutos y procedimientos de certificación fitosanitaria de ambas producciones. Reporte Senasa Segundo alerta para la polilla de la vid Segundo alerta para la polilla de la vid El Senasa, junto al Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria de Mendoza, informan que se encuentra vigente el segundo alerta para el control químico-biológico de la polilla para Luján de Cuyo y el Valle de Uco, en la provincia de Mendoza. En el marco del Programa Nacional de Prevención y Erradicación de la Lobesia Botrana, se recuerda que se prevén sanciones para quienes no cumplan con el control de segunda generación de la plaga, obligatorio en predios que no hayan implementado la técnica de confusión sexual. El productor deberá conservar los envases utilizados en la finca junto con la planilla de campo. Esto fue Reporte Senasa Visítenos en www.senasa.gov.ar